DALTON DELGADO Bueno, soy Dalton Delgado, Capataz de Campo, coordinador más bien de esta fiesta. Llevo 12 años y bueno, pero venimos desde muy chicos. De Barker, Colonia, allí saca un ponchito con su mano derecha. Hay campana. Sí, hay campana, sí señor. Capataz de Campo sos cuando llegás al ruedo, ahí a los palos y llevas el orden de la suelta de potro, del orden ese, pero el coordinador más que nada porque esto se me ha ido extendiendo, el tema del hospedaje, de la comida, de los estanes. Durante mucho tiempo andamos acá preocupándonos por la quedada de la gente, por la comida, coordinar toda una fiesta que es grande, que lleva su tiempo, que lleva su desgaste. Más que nada, eso es la parte de coordinación. La parte de Capataz, creo que es elegir las tropillas, los jinetes durante el año y bueno, y seleccionar para tratar de tener lo mejor acá. Un paisadú, un palenque número 2, pero nos vamos al 3. ¿Cómo fue que le dijo el otro apoyador de Berfil que era como frontería fundida? No. Como conociendo el oficio, pero más bien, digo, no pasa porque hayas cumplido la función de gineto, hayas sido muy gineto, hayas sido muy buen apadrinador. Es un trato con la gente que tenés que tenerlo. El tratar gente no quiere decir que seas una persona campera, que seas esto, que seas aquello. Digo, manejar gente hoy en día, creo que no es fácil. Bueno, lo hemos logrado, tenemos un equipo de gente excepcional y más que nada es esa una función que lleva trabajo y lleva tiempo. Y empiezo a las 9 de la mañana, dejo mucho pronto, trato de dejar todo lo más pronto para el día que viene. Hoy, de nochecita, dejo lo máximo que pueda para mañana, mañana, tomar más tiempo, ¿no? Y andar conversando con la gente. Y después, a las 9, bueno, un montón de cosas. Hay mucho imprevisto también que no lo tenés. El sorteo de las listas, mirar la gente todo, el tema del seguro, que los ginetes estén en buenas condiciones. Si pueden seguir, hoy nomás arrancamos con un caballo que lo dejamos ayer, que el muchacho no estaba al alta, nos pidió que posiblemente hoy le daban el alta y bueno, le guardamos ese caballo para acudir a seguir competencia y está, y ahora está con el alta. Digo, tenés mucho imprevisto, pero trato de dejar en la tardecita casi todo pronto para el arranque. De hoy, no. ¿Quién es voto en Malenque, número 2? ¿Quién es voto para Uruguay Mota, hombre, que representa a Florida? ¿Quién es voto en Malenque, número 2? Somos alrededor de 170 personas y ahí hay acompañantes, hay tropillas que son familia, que son familia, son más de 20 personas. Pero en total manejamos unas 170 personas entre jinetes. Eso se hace un boca a boca durante todo el año, que vamos a ir, los tropilleros, la coordinación de fletes, se hace toda una coordinación durante el año para llegar. Por eso nos estamos viendo durante el año en las fiestas del interior, que andamos en todas. ¡Gracias!